A ver, ya me mejoró el láser, puedo sentir que está más grueso que de costumbre No, está bien difícil, qué pedo Muy bien, sigamos con el patrón, eventualmente tendrá que morir En serio, tenían que hacerlo en la peor escenario posible Todo se puede atacar en tierra Y el 90% del nivel es brincar ¿Qué acaso Satanás fue quien diseñó este nivel? Hagámoslo ¡Ah, qué pedo, qué! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, 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 qué está pasando acá? Ay, de nuevo el güey de los mecos otra vez Qué asco me da ese equipo Ahí está, muerto Dos Tres Otra vez Otra vez Otra vez Ay, el consentido, mira nomás Espadachines, no sé qué hagan, pero no debería confiar Eso era un agujero Eso era un agujero Tal vez debería ir por el otro lado No fue mi momento más brillante, tengo que admitirlo El guerrero solitario Ay, mira, y escribió su autobiografía Y vendió millones Supongo que se lo merece por salvar al planeta Eh, y luego ¿Qué pasó? Ya, sacó su bestseller Y después ¿Qué pasó? Ok, mira, voy a tener que utilizar un save state porque no quiero regar la CAD Eh, solo quiero saber si pasó algo más Resultario A ver, me hicieron esperar como seis minutos solamente para poner fin Ay, sí, es que todavía no terminamos ¿Con qué terminamos la cinemática? Con nada Solamente deja la musiquita corriendo con el libro de fondo y ya Es estúpido ¿Por qué me hicieron esperar? Ah, bueno, ya Antes de irnos me gustaría investigar un poco más acerca de este juego Porque la verdad es que se me hace un poquito interesante Vamos a ver qué encontramos Ay, Pepsiman ¿Ellos hicieron Pepsiman? Vaya, eso explica muchas cosas Pepsiman Vaya, eso explica muchas cosas